La tortuguita, Triops cancriformis, ostenta el récord animal de permanencia en el planeta. Lleva más de 200 millones de años viviendo en la Tierra desde el periodo Triásico sin apenas haber sufrido ningún cambio. Se trata de un crustáceo que puede alcanzar los 10 centímetros de longitud siempre que consiga sobrevivir durante el tiempo suficiente. La tortuguita, Triops cancriformis, ostenta el récord animal de permanencia en el planeta. La tortuguita, Triops cancriformis, ostenta el récord animal de permanencia en el planeta. Una característica muy especial de este crustáceo es la capacidad de sus huevos para soportar largos periodos de sequía, incluso décadas, y temperaturas extremas sin perder su capacidad de desarrollarse cuando las condiciones sean las adecuadas. La tortuguita, Triops cancriformis, ostenta el récord animal de permanencia en el planeta. La tortuguita, Triops canciformis, ostenta el récord animal de permanencia en el planeta. Gracias por ver el video